Hola a todos y a todas, bueno en este vídeo vengo a enseñaros mi nuevo bikini de este año, el bikini del verano, de mi verano y lo compre el otro día en Primark y la verdad es que me encantó cuando lo vi, le dije a mi novio yo quiero este, a ver si os gusta a ver, lo voy a coger por arriba para enseñaros primero así, es de Wonder Woman, de estos así que lleva como, vamos, relleno, como esponjita de esta y se coge por aquí arriba, pues al cuello, así y la parte de atrás, pues como todos así de cortinilla, vale, se separa separadito y ahí veis, a ver, que lo pongo un poquito bien, así, se ve esta parte que sería el pecho derecho y la otra parte que no lleva nada, las estrellitas solo, que es del pecho izquierdo, así, es muy muy bonito y lo que es la bradita del bikini es, no tiene dibujo de Wonder Woman, de Wonder Woman, es así y por detrás igual, es el mismo estampado, es esta así, lleva estas letitas así en dorado y las otras en rojo como las estrellitas. Y os enseño, aquí tenéis la etiqueta de Primark, con el precio, 15€, vale, había muchos, la verdad es que no hay por qué gastarse 15€ un bikini, yo normalmente no me los gasto porque no, no sé, lo veo tonto, tener un tonto para mí, para mi opinión, tener un bikini que solo me va a poner, claro, evidentemente durante el verano y para ir a la playa, piscina, tampoco es que vaya mucho, no me gusta ni ponerme muy morena, ni estar ahí tumbada tomando el sol, o sea, yo es que soy burlada para eso, me aburre, la playa me aburre, solo me gusta a la piscina y un ratito, ya está. Vale, pues ese es mi bikini del verano, espero que os guste y nos vemos en el próximo vídeo.